Hola, hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy estaremos hablando de una chica que se ganó su popularidad a través de sus sincronizaciones de labios y videos coreografiados en TikTok y en YouTube. Además, se encuentra entre las realidades de redes sociales más seguidas en México. Les dice a sus seguidores, paletita. Estaremos hablando nada más y nada menos que de Domelipa. Quédate para que no te lo pierdas. Su nombre completo es Dominic Elizabeth Reséndez Robledo. Nació el 27 de agosto del 2001 en la ciudad de Monterrey, México. Su madre se llama Norma Robledo y tiene dos hermanos, Kevin y Gabriel. Directa, concisa y con un punto muy divertido, Dominic empezó a subir videos con tan solo 16 años de edad en la red social de TikTok, donde cada video era más impresionante. Se veía su desenvolvimiento y seguridad en cada paso de baile, perfeccionando hasta demostrar lo maravillosa que era en cada baile. Ha demostrado que tiene mucha gracia y cada paso de baile deja a sus seguidores con ganas de imitarlo, lo cual ha logrado que nada más y nada menos 57.4 millones de seguidores. Es impresionante como ahora ha cambiado su mundo completamente, dejando a lado su tranquila vida de Monterrey como estudiante de magisterio para convertirse en una de las influencers más importantes para la generación Z en Latinoamérica. Y no solo en TikTok, sino también en las plataformas de YouTube e Instagram. Tiene millones de seguidores. Realiza videos, sobre todo con su estilo particular, videos de diario, viajes y emociones. Ha firmado con la agencia de gestión de talentos ReTalent, apareciendo como modelo para marcas importantes como Pandora y Tommy Jean. Aparte de eso, también es una bailarina talentosa que practicaba el baile además de la gimnasia. Y como dato curioso, en el año 2019, Dominic apareció en la portada de Tu Revista. La función se produjo después de que ella ganó un premio como el de TikToker en Too Much de Tu Magazine. En YouTube, su canal se llama Domelipa, donde publicó su primer video titulado 50 datos sobre mí, acumulando un 6.8 millones de vistas y 487 mil likes. Otro video favorito es Broma a mis amigos, sale mal. Domelipa y Dos Contreras hacen un drama donde discuten con sus amigos. Este video ganó 8.1 millones de vistas y 466 mil likes. Dominic se ha sometido al bisturí para estructurar su mandíbula y rostro, lo que se puede ver en sus redes sociales. Además, también publicó un video donde cómo hacerse una lipopapada y una bichectomía en su papada a principios del 2022. En su vida amorosa podemos mencionar que Domelipa ha tenido novios de gran popularidad, como el futbolista Rodrigo Contreras, el cantante de celebridades de redes sociales Kevin, el artista musical Deco. Y apenas el mes de abril del 2022, la TikToker mexicana y el cantante colombiano Deco sorprendieron a sus seguidores en redes sociales anunciando su repentino compromiso tras ocho meses de una relación. Sin embargo, al parecer duró poco la ilusión por planear la boda, pues a mediados del mes de mayo se rumoraba sobre la separación y al poco tiempo la confirmaron. En la actualidad, Dominic sigue su carrera en las redes sociales. Continúa con su característico estilo inigualable y radiante en la forma de bailar que sus seguidores les enloquecen. Bueno Dominic, desde aquí te deseamos el mejor de los éxitos para ti. Tenemos sus números en las redes sociales y los tenemos de esta manera. YouTube tiene 4.49 millones de seguidores. TikTok 57.4 millones. Instagram 19.5 millones. Bueno amigos, hasta aquí el video de curiosidades de Domelipa. Espero les haya gustado. No se olviden de darle like y suscribirse. Chau chau. Chau. Chau.